... Soy Karina Sedano, la secretaria general del SUTE. Este tercer día de lucha ha tenido más adhesión. Hoy estamos en la calle Mendozina, demostrando nuestro descontento a un gobierno que cierra la paritaria. Exigimos la reapertura de la paritaria, queremos la derogación del decreto y que el aumento no nos deje por debajo de los índices de inflación, que no rompa el escalafón docente, que no deje tan alejados de los docentes a los celadores y que tengamos condiciones dignas para nuestros estudiantes. Marchamos con las condiciones salariales y laborales de la provincia de Mendoza y de la educación. Venimos de la escuela Vacas, yo soy celadora, todos los celadores lo hemos adherido, porque es una vergüenza el sueldo que tenemos. Y cómo vivimos, si el Tomás y el Suárez se acercan a vivir con el sueldo que tenemos los celadores de 35.000 pesos, a ver si él puede vivir con este sueldo. Bueno, soy Rolando Firmani, secretario de Interior del CGT Regional Mendoza. Sin duda estamos apoyando a esta gran marcha docente. Nuestra intención es que los compañeros docentes consigan salarios dignos, consigan los salarios que merecen, porque es la única forma que nuestros niños, nuestros hijos tengan la educación que merecen. La verdad que este paro por 72 horas ha sido rotundo. Hemos tenido la adhesión el día lunes y martes entre el 65%, pero hoy estamos hablando de un 90%. No hace falta más que mirar y ver cómo estamos las trabajadoras y los trabajadores. La verdad que la olla popular en la legislatura del día de ayer, la panfleteada el lunes en la del kilómetro cero, va surtiendo efecto. Los compañeros y las compañeras docentes necesitamos salario digno. Mendoza, el pueblo lo está pidiendo, no solamente los docentes, que nos escuche el gobierno. Soy Viviana Rodríguez, directora jubilada de la Escuela 1, Ray Luis Beltrán de Godoy Cruz. He venido apoyando a la lucha docente y a mis queridas docentes, que ya las llevo en el corazón. Es muy importante que apoyemos a todos los docentes, porque la verdad que estamos pasando un mal momento. Y los docentes jubilados también, porque no nos han aumentado, se ha ido quedando la jubilación docente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Ferreira y vengo en representación de la Escuela Procesa Sarmiento de Coquimito, Maipú, junto con mis compañeras. Básicamente estamos acá por la lucha de un sueldo digno y por las mejores condiciones salariales y no salariales. Así que invitamos a todo el pueblo de Mendoza que nos acompañe en esta lucha. Bueno, soy Romina del Pla, docente de la Matanza, dirigente de la Multicolor y del Zuteba de la Matanza, ahora enfrentando el fraude en las elecciones últimas del Zuteba que nos hizo la lista celeste. Y estamos acá apoyando esta enorme rebelión de la docencia y de los trabajadores y trabajadoras estatales de Mendoza. Y en ese sentido nos parece fundamental el triunfo de las provincias en lucha. Hay ocho provincias donde la docencia está en lucha en este momento. Y esto, de algún modo, ha obligado a la dirección de la Cetera que no quería convocar un paro nacional a tener que terminar convocándolo para el día de hoy. Este gobierno represor de Suárez puede acceder a las peticiones que estamos pidiendo. O sea, sueldo digno, conjunto a la inflación, y que estamos peleando por la cláusula C. Y una recomposición que nunca se ha hablado del 2020, donde todos los estatales pusieron su tiempo para su salud, disposición de una pandemia, y nunca recibimos nada de cambio. Así que por eso estamos acá reunidos, pidiéndoles un aumento salarial a las Suárez. Siempre se habló de la unidad estatal, y yo creo que es la unidad de los mendocinos, donde todos los mendocinos podemos estar reunidos y podemos pelear por un sueldo de un salario digno. Cuando sabemos que los jueces y la brecha de los jueces aumenta, cobran millones y millones, y los empleados judiciales cada vez somos menos. Lo mismo pasa para el SUT, lo mismo pasa para AMPRO, lo mismo pasa para los demás sindicatos. Yo creo que la unidad es porque la sociedad en general ya no aguanta más la presión establecida por este gobierno represor. Nosotros tenemos la mayor de las esperanzas, porque esto que le estamos diciendo no se ve muchas veces. Estas marchas se ven en Buenos Aires, no en Mendoza. Entonces que escuchen, escuchen, los docentes luchando también enseñamos. ¡Luchando, estudiados, alumnos y familia, todos unidos, luchando por la escuela pública y por un salario digno! ¡Suscríbete al canal!